Música 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 ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, afuera Estamos retratando para la historia Música 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 No, 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 no. Pero, ¡cadida, hermano! ¿Tienes acá los teléfonos? Aquí. ¿Así lo hacían para entonces? Sí, chico. ¿Son dos estrofas entonces? No, ese tiene tres interludios, dígale. Son tres interludios, compadre. Tienes dos estrofas. ¿Oíste? ¿Pero te despiden cuando sea? ¿Al final? Bueno, sí, al final dicen, con esta ya me despido. Claro, me despido. Bueno, bueno, bueno. Cuando usted escuche con esta ya me despido porque me estoy despidiendo. Dale, pues. Vamos, vamos, vamos. O sea, son tres interludios. ¿Te di? Claro, yo canto tres estrofas. O sea, el que tú empiezas, son cuatro de tres. Son cuatro de tres. Cuatro estrofas de tres. Cuatro estrofas de tres. Tres interludios. Para los días que se despiden ya, vale. Pues con esta ya me despido. Yo les digo así, ya sabes que es la última. Dale, 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 dale. Con esta ya me despido. No, que hay más nada, hasta que no oiga eso. Bueno, pues. Amén. ¿Te lo comete hoy? Ya gude, tu, tu. A la noche que es cuando te baas. Te lo comete... ¿Te lo comete hoy? ¿Te lo comete hoy? No, pues. Ya, me duele. Mi duele. A ver, te lo rogaste un pelito más para adelante para que los micrófonos queden así. Por eso hay dos paneles. Ok. Vamos a darle. Dale. Un, dos, tres. Después de la cuenta. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ah, bueno. Un, dos, tres. Ah, bueno, no pasa nada. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Padre que te haces los hijos. De clara mi luz y dormido. Dame la sabiduría. De corazón te lo pido. Para corregir. Un pueblo que se siente mal herido. Que no sabe doblegarse. Así como tú es querido. Como llanero que soy, cristiano redimido. Voy caminando de frente, luchando a brazos partidos. Venciendo cada barrera que en la vida he conseguido. En el nombre de Cristo, todita, las he vencido. Yo sé que la tarde es dura y es fuerte lo que he vivido. El enemigo se opone, pero no lo ha conseguido. Por causa de la verdad, muchos choques he tenido. Y aunque hagan lo que hagan, no me agarrarán dormido. Les quiero hacer un llamado a aquellos que no han creído. A los que van por el mundo, muy tristes y confundidos. Para que vengan a Cristo a sus pies arrepentidos. Yo creo que este es el momento, no sean mal agradecidos. Les quiero hacer un llamado a aquellos que no han creído. A los que van por el mundo, muy tristes y confundidos. Para que vengan a Cristo a sus pies arrepentidos. Yo creo que este es el momento, no sean mal agradecidos. También la prostitución, es un mal muy conocido. Uno pasa por las calles y se queda sorprendido. Jovencitas que no saben ni preparar un herido. Pero sí saben tener de tres a cuatro maridos. Vengan todos los sedientos, los calzados y abatidos. No sigan en esa vida engañados y torcidos. Revencionen por favor y no se den por vencidos. Porque Cristo con su amor libertó a los hombres unidos. Los padres son los culpables de todo lo sucedido. Porque crearon a sus hijos y a malos han corregido. Ahora sí se dan cuenta en el lío donde están venidos. Y sin poder remediar todo este tiempo perdido. Por todo lo que se ve, los tiempos están unidos. ¿Cómo serán aquel día para los que estén caídos? Que tendrán que lamentar por no haber obedecido. Pero por desobediente lo tienen bien merecido. Hermanos, de que me escuchas tenemos que estar huidos. En una sola batalla, velando y apercibido. No te debes descuidar porque eso está prohibido. El que vela en oración jamás será sorprendido. El final está muy cerca, ya todo está descedido. Lo que falta es un poquito para que venga el unido. Cuando suene la trompeta como Dios lo ha prometido. Aparece al Señor a buscar sus escogidos. Ya me voy a despedir felizmente complacido. Ya voy llegando al final en todo este recorrido. Confiando en su gran poder y el amor que me ha tenido. Y esa confianza tan grande que siempre me ha mantenido. Y esa confianza tan grande que me ha tenido que jalarme en el medio también. En una de esas partes, me la tenia que jalar en una de esas partes, en uno de esos preludios. Y no me la jaló, chico. ¡Tamba, te quedo! ¡Tamba, te quedo! Te quedo, darme alimento.